Hola amigos, Alex Gomo ya está aquí con vosotros. ¿Qué tal os va? ¿Preparados para ver un nuevo vídeo? A ver, ya tenéis hecha vuestra lista de deseos de Aliexpress. Pues hoy os traigo una gran selección en la que tengo reunidas todas las cosas más necesarias, bonitas y divertidas. Así que es muy posible que hoy veáis algo que ya lleváis mucho tiempo queriendo comprar. Y bueno, antes de comenzar voy a insistir en nuestro pequeño ritual. Revisad vuestra suscripción, pulsad la campanita para que quede gris, porque así no os vais a perder el próximo vídeo. Y por supuesto, animaos a enviar un comentario para decirme lo que más os ha gustado. Acordaos también de que en cada vídeo tenemos un concurso para un nuevo smartphone Samsung Galaxy A53. ¿Todo listo? Pues nada, en cuanto ya tengáis ese café y ese bocata sobre la mesa, comenzamos. Venga, vamos allá. Y vamos a comenzar directamente con un teclado súper chulo que va a encajar perfectamente en el ambiente de juego. Es muy luminoso, ofrece una respuesta súper rápida y viene con una pantalla LED adicional. Pues eso, tenemos aquí un teclado mecánico inalámbrico con una pantalla LED de Matrix de 504 LED, impresionante de verdad. Esta pantalla no solo nos muestra la hora, sino que también nos ofrece varios efectos de iluminación y nos permite cargar imágenes o dibujos hechos por nosotros mismos. En la parte superior izquierda hay un interruptor de metal. Muy bonito, que utilizaremos para cambiar los modos de retroiluminación y para controlar el volumen del sonido. Mirad, ¿a qué es genial? Las teclas en sí están hechas de plástico transparente y cuando se enciende la luz de fondo se crea una estética adicional. Por cierto, la luz de fondo tiene una gran cantidad de modos y colores preestablecidos. Vamos, que este teclado es una bomba. ¿Os imagináis la cantidad de gérmenes que puede tener la superficie de vuestro teléfono? Y la de vuestros anillos. Y todos los demás objetos que lleváis siempre con vosotros. Por supuesto que el teléfono se podría limpiar de vez en cuando con alcohol o desinfectante, pero primero, esto no lo protegerá al 100% de las posibles bacterias. Y segundo, podríamos dañar su superficie. En cambio, con un dispositivo de este tipo, podréis olvidaros del problema. Y es que dentro tiene lámparas ultravioleta capaces de eliminar el 99% de los gérmenes en 10 minutos. Además, es extremadamente fácil de usar. Hay que conectarlo a un enchufe, colocar el objeto a desinfectar dentro y cerrar la tapa para que comience el proceso de la limpieza. El dispositivo es pequeño, tiene un diseño minimalista, no ocupa mucho sitio y va a encajar perfectamente en cualquier habitación. Y aquí tenemos un soporte de teléfono fabricado en metal duradero. Este dispositivo tan práctico nos vendrá genial para colocar en él nuestro smartphone. Pero también podremos usarlo para que nos sujete el Nintendo Switch, GPS o una tablet pequeña. El ángulo de inclinación lo podemos ajustar como queramos, según lo que vayamos a hacer. El soporte es pequeño, su estilo es minimalista, protegerá nuestros dispositivos de posibles caídas y nos permitirá cargarlos mientras estamos viendo un contenido que nos guste. Durante el tiempo que no lo utilizamos, lo podemos plegar de una manera muy sencilla y guardarlo. Con lo compacto que es, no ocupará mucho sitio. Os presento esta luz de fondo perfecta para la pantalla del ordenador. Y es que tiene un aspecto completamente futurista. Mirad, a que se ve genial con una pantalla concava. Y además es fácil de instalar, tiene diseño de proyección 3D, es asimétrico y no produce reflejos. Nos reducirá el brillo de la pantalla y protegerá nuestros ojos de una forma eficaz. El control remoto nos permitirá ajustar el brillo y el modo de iluminación de la lámpara. Por cierto, la lámpara tiene una retroiluminación RGB con diferentes colores y esto significa que podremos ajustar la retroiluminación para adaptarla al brillo de la pantalla. Y así conseguiremos cierto efecto de inmersión en la realidad. La luz LED se alimenta mediante USB, un adaptador, se recomiendan 5 voltios 2A o mediante el cable de datos que viene incluido. Y esta cerradura os va a garantizar vuestra seguridad sí o sí. Por fuera parece un candado normal y corriente, de esos que se suelen colgar en las maletas o bolsos de viaje. Pero tiene una característica curiosa, se abre mediante nuestra huella digital. Y además tiene su carcasa hecha de acero inoxidable duradero. No le teme a la lluvia, ni a la arena, ni al polvo. Lo que significa que se puede utilizar perfectamente en exteriores. Además viene con una función de bloqueo mecánico que hará su trabajo cuando otras personas intenten abrirlo. Podemos utilizar este candado para proteger nuestra bici o una ventana. O un contenedor. Es una cosa muy útil porque ahora mismo el escaneo de huellas dactilares es uno de los medios de protección más seguros. En total se le pueden añadir hasta 10 huellas dactilares. El candado se carga mediante un cable USB normal y también está disponible en cierta variedad de colores. El fabricante nos ofrece 4 colores para elegir. Bueno, ahora veamos otra cosa muy útil. Este taladro buenísimo de Xiaomi. Pues sí, con lo pequeño que es, no deja de ser un taladro súper potente. Es más, no solo es potente sino que también tiene otras características excelentes. El par máximo es de 30 N, la velocidad máxima es de 1400 revoluciones por minuto y también tiene una pantalla que nos viene muy bien. Porque nos muestra el modo de funcionamiento del taladro, su velocidad y el estado de su batería en tiempo real. Prácticamente se podría decir que todo el control se realiza a través de esta pantalla. Es sensible al tacto así que vais a poder configurar sin problema el modo que os haga falta. La batería nos permite usar el taladro durante horas. También podemos cambiar de modo usando el engranaje al lado de la pantalla. Manejar el taladro de forma intuitiva no es nada complicado. Su diseño es ergonómico y agradable a la vista. El acabado es suave al tacto y se adapta bien a la mano. Una cosa genial como casi todas las de Xiaomi. ¿Cómo limpiáis vuestro teclado? Seguiréis comprando sprays de aire comprimido, ¿verdad? Pues aquí tengo algo que os permitirá hacer la limpieza de vuestro equipo de una manera mucho más sencilla y económica. Solo tenéis que encenderlo y listo. Un potente flujo de aire limpiará vuestro teclado. La refrigeración de vuestro ordenador y vuestra consola de juegos que por cierto suele tener mucho más polvo que el teclado. Yo como ya llevo tiempo usando este chisme os puedo decir con seguridad que merece la pena tenerlo. Gracias a los accesorios que vienen con el kit podemos limpiarlo todo de manera eficiente y no tener que transportar la torre del ordenador cada 2x3 para que nos la reparen. Es una cosa muy útil y espero que me hagáis caso porque os ahorrará mucho tiempo y dinero. Una cámara de vigilancia para nuestra casa ya no es una cosa de rico sino una necesidad. Sobre todo os hará falta si pasáis mucho tiempo fuera. En este caso tener algo que os transmita datos sobre el estado de la casa es casi imprescindible. Esta minicámara de Xiaomi lo hará perfectamente. Primero porque es muy pequeña y no se ve. Segundo porque hace grabaciones con sonido. Y tercero porque nos pasa la información a nuestro dispositivo en tiempo real. Está equipada con un sensor de imagen CMOS de 3MP. Su lente reduce la refracción de luz lo que le permite obtener imágenes más claras y detalladas. Gracias a la iluminación IR esta cámara hace fotos en color de alta calidad en condiciones de poca luz. El altavoz y el micrófono integrados proporcionan una comunicación de audio bidireccional clara. Y otra gran ventaja que tiene es que viene con una base magnética lo que significa que vais a poder fijar la cámara en cualquier base metálica. Madre mía que cosa tan genial. Esta carga inalámbrica con 16 bobinas nos permite colocar nuestros dispositivos como nosotros queramos. Pero lo mejor de todo es su diseño. El plástico transparente que cubre las bobinas crea un efecto cyberpunk único y muy bonito. Es capaz de cargar dos dispositivos al mismo tiempo. Regula automáticamente la energía que recibe cada uno y sea cual sea el dispositivo que queramos cargar lo hará con la velocidad de carga más rápida y optimizada. Y hasta tiene un puerto USB incorporado que nos permite cargar un tercer dispositivo. Produce suficiente energía para cargar ambos dispositivos a su máxima capacidad. 15 vatios con un cable USB-C trenzado y un potente adaptador de corriente USB-C de 60 vatios con certificación PD. Es una carga inalámbrica muy potente y bonita que quedará estupendamente bien en vuestro escritorio. Lo que vemos aquí es un producto fabricado por una empresa de equipos de audio mundialmente conocida. La calidad es indiscutible. Todo. Desde los auriculares hasta los amplificadores. Lo tiene genial. Creo que cualquiera sabría apreciar las ventajas de este pequeño altavoz nada más verlo. Tiene un altísimo nivel de protección contra el polvo y el agua. Puede estar reproduciendo música más de 30 horas sin recargar. Y si tenemos que cargarlo, lo hará en cuestión de 20 minutos, ya que viene con la opción de carga rápida. Por cierto, la empresa es responsable con el medio ambiente y por eso la carcasa del altavoz está hecha de 50% de plástico reciclado. Su diseño minimalista, clásico, sencillo y atractivo es otra ventaja. Puede gustar más o menos, pero no desagrada. Un producto excelente y sí que merece la pena echarle un vistazo. Y aquí hay algo que seguro que le dará un toque a vuestra habitación. Se trata de una luz nocturna en forma de enorme puño de Hulk. No es muy chillón, es bastante original y viene con un adhesivo en forma de telaraña que quedará genial en la pared. Se ve muy bien hecho y tiene esa textura tan característica que puede parecer que el propio Hulk estuviera a punto de entrar en la habitación tan enorme y poderoso. La luz se enciende y se apaga con un interruptor de palanca que encontraréis en su carcasa. La lámpara no abulta mucho, pero sí que es capaz de cambiar el ambiente de vuestra habitación. Es hora de prepararse para las vacaciones de verano porque seguro que a ninguno de vosotros os gusta meteros en el bochorno de transporte público o pasar un calor agobiante viajando en coche. Si tengo razón, pues aquí tenéis una alternativa genial. Un monociclo. Lo vais controlando con vuestro propio cuerpo, tanto para girar como para mantener el equilibrio. La velocidad máxima a la que podéis ir es de 30 kilómetros por hora. Aprender a manejarlo es fácil. Es prácticamente lo mismo que andar en monopatín o hacer surf. Si inclináis vuestro cuerpo un poco hacia adelante, iréis ganando velocidad. Y para reducir la velocidad y frenar, lo único que tenéis que hacer es inclinar la espalda hacia atrás. La tabla es tan compacta que no cuesta nada guardarla en la mochila y utilizarla para moverse con mayor velocidad cuando sea necesario. ¿Y qué me decís de un DVR que graba vídeos con la calidad 4K UHD? Pues es como si en vez de estar grabando lo que está sucediendo alrededor, nos hiciera una película y todo. Con una cámara así podemos grabar en dos canales e incluso filmar algo desde dentro del coche. La exclusiva tecnología de imagen MyColor Vivid Plus Solution MVS de 70MI mejora aún más la calidad del metraje en términos de equilibrio de exposición, precisión del color y estabilidad. Sobre todo cuando no hay mucha luz. Y lo importante es que este DVR nos ofrece una buena calidad de grabación nocturna. Pues eso, esta grabadora es de las que merecen la pena. Porque cuenta con la tecnología más avanzada que permite la transmisión de imágenes y la toma nocturna igual que si estuviéramos filmando con una cámara normal. Guarda las grabaciones en una unidad flash. También tiene un modo de estacionamiento, o sea que solo se pondrá a grabarnos un vídeo cuando detecta algún movimiento. Os gusta completar vuestro lugar de trabajo con algún que otro dispositivo más. Por ejemplo, una pantalla tan chula como esta puede convertirse en un complemento perfecto para vuestro escritorio y al mismo tiempo ser útil. Una vez que lo sincronicéis con vuestro teléfono móvil vais a poder colocar una foto, una imagen que os guste o un recordatorio en ella. También podéis seleccionar un salvapantallas que os muestre la hora, la fecha, la temperatura o la probabilidad de precipitaciones. Es decir, os puede mostrar cualquier dato que consideréis importante. La pantalla TFT IPS es compacta de 1,54 pulgadas con una resolución de 240x240 píxeles. Se alimenta mediante USB-C y se conecta con el teléfono móvil en tiempo real. Es una cosa genial que nos puede servir como una estación hidrometeorológica y como un recordatorio visual. Funciona perfectamente para las dos cosas. ¿Qué os parece un banco de energía superpotente de 7000 amperios por hora? Y es que nos puede servir de fuente de alimentación para todo lo que tengamos en casa. ¡Qué pasada! No solo es un cacharro increíblemente potente, sino que tiene un diseño muy atractivo. Es verdad que no estamos muy acostumbrados a ver cosas así porque se parece más bien a algo propio del estilo Cyberpunk. Claro, no se trata del típico plástico transparente ni de los esquemas que están a la vista. Pero mirad el estuche. Su color es más bien fuerte y tiene un cordón que nos permite llevarlo con nosotros y es una ventaja más. Viene con dos tipos de conectores. Dos de ellos son USB y otros dos USB-C. Y también hay un botón de encendido muy común que figura como protección automática de nuestros dispositivos. Vamos a poder cargar cuatro cosas a la vez. El dispositivo distribuirá automáticamente el flujo de energía. La pantalla adicional muestra el nivel de carga y el estado general del dispositivo. Y no solo es una cosa muy potente, sino que podemos llevarla con nosotros cuando vayamos a la naturaleza y así no preocuparnos por cargar nuestro teléfono. También podemos enchufarle una luz adicional o cualquier otra cosa para estar más cómodos. ¡Anda! ¡Qué auriculares tan fantásticos! Y no, no es una pieza que se le ha despegado a una nave espacial, sino que son unos auriculares hechos y derechos. El modelo es intraauditivo, resistente al agua y se conecta a cualquier dispositivo mediante Bluetooth. Estos auriculares los podéis utilizar hasta para jugar, ya que la transmisión del sonido es de alta calidad. Pero su principal ventaja quizás sea la retroiluminación RGB, que vais a poder elegir según vuestro estado de ánimo o incluso podéis desactivarla por completo. El estuche por supuesto se puede utilizar como cargador para los propios auriculares. Y otra cosa, el kit incluye almohadillas adicionales para diferentes tipos de oídos. Así que ya veis que dispositivo tan chulo y tan cómodo. Bueno, os siento deciros que esto es todo, pero todavía nos falta un concurso en el que vamos a sortear un smartphone Samsung Galaxy A53. Para participar lo único que tenéis que hacer es suscribiros a nuestro canal, darle un me gusta y escribir un comentario, así ya participáis. Y en el próximo vídeo determinaremos al ganador. En cuanto al concurso anterior, lo ganó Kenneth Arias. Amigo mío, a lo largo del día te escribiré y te llevarás tu premio del último vídeo. Y esto es todo por ahora, un saludo y hasta la próxima.